Representantes de la industria del plástico declararon que están en pláticas con autoridades municipales y federales para analizar alguna posibilidad de mantener el uso de bolsas de plástico. E incluso están presentando estrategias para que en lugar de que se eliminen totalmente, se modifique el modo de producción para que le den más uso a las bolsas, ya que la industria del plástico representa miles de pesos en empleos en todo el país. En Puebla son más de 3.600 empleos los que genera la industria del plástico. Es un asunto que nos ha pegado, nos ha pegado en cuanto a nuestras ventas, esto no cabe duda, pero la verdad nosotros creemos que a través de un diálogo que tenemos con las autoridades pensamos que pueden existir otras alternativas todavía aún. ¿Cómo podemos reducir? Bueno, pues no teniendo esas bolsas tan pequeñas, tan delgaditas, que se consumen mucho, efectivamente, pero no tienen más de uno o dos usos. Entonces, aquí la idea es hacer bolsas un poquito más, nosotros les llamamos de un poco mayor calibre, en donde tengan más resistencia y en donde tengan más usos. El otro día fui, no recuerdo a qué supermercado, y arriba de la caja ya tienen colgadas unas bolsas a las que se les denomina para más de una ocasión. Algo así decía la bolsa, te la vende, el supermercado te la vende. Es parecida a lo que le llaman la bolsa tipo playera. ¿Cuál es la bolsa tipo playera? La bolsa que te dan en el Oxxo, la que te dan en cualquier supermercado, la de siempre, ¿no? La bolsita de plástico, que es muy delgadita, le llaman tipo playera, porque como que tienen la forma de una playerita. Pero el otro día, en algún super, no recuerdo si fue en Chedramo o en donde, vi unas bolsas de ese mismo tipo, pero más grandes, grandotas, me dije, está bien. Y dice la leyenda, para más de una vez o para más de un uso, las toqué y son más gruesas, y es a lo que se refiere este hombre. Te las vende el supermercado, tú te llevas tu bolsa y entonces, en principio, la podrías usar varias veces porque sería mucho más resistente y luego te puede servir para el tema de la basura. Bueno, pues es lo que dicen hoy los fabricantes de plásticos. Hablar de la posibilidad de que las bolsas de plástico que sean más resistentes, más gruesas, esas sí se puedan seguir otorgando. Así es que, bueno, pues ellos piden algún tipo de oportunidad porque finalmente, dicen, la industria del plástico se está dañando. La otra, sí. Pero no se degradan. No se degradan. Ahí está el detalle. Ese es el problema. Y siendo más gruesa, pues con más complejidad. Es nuestra pregunta del día de hoy. Es lo que tenemos ya en redes sociales, específicamente en Twitter, desde muy temprano. Le estamos preguntando sobre esto. Ya sabemos que están en plática los representantes de la industria de los plásticos porque quieren mantener el uso de bolsas. Se lo acabamos de comentar. A usted le siguen dando bolsas de plástico en donde compra. Y de ser así, le pedíamos de favor que nos dijera en dónde. Ya nos contestaron muchos, Juan Carlos, un poco más arriba de donde tenemos la encuesta. Nos dice Daniel Solar Santos, que en Bodega Ahorrerá y en los mercados, en todos lados, solo en las tienditas de señores malgenudos, que lo hacen por ahorrar, no lo hacen por ecológicos. Nos dice Enche, Drago y Ambulantes. Maribel nos dice, sí, en muchos comercios grandes, por ejemplo, tiendas grandes como supermercados y tiendas departamentales. Al parecer, solo las pequeñas tiendas y comercios sí lo han respetado. En todos los supermercados, nos dice Marvin Maricar, nos dice que en todos lados también. Lucio, que en todo Puebla. Javier, que en Soriana. José Ángel Cabrera nos comenta que en Walmart y en Home Depot. En Frescura y en Chedrago y siguen dando bolsas. En el mercado y en Ahorrerá, en Superama y en Walmart. Conclusión, en todos lados. Por cierto, nada más hay que recordar una cosa, ni los mercados ni los ambulantes están impedidos a dar bolsas de plástico. La ley dice que ellos pueden seguir dando en el mercado o los ambulantes bolsas de plástico. La medida aplicó para cualquier comercio establecido, chiquito, mediano, grande. Y en Puebla, también hay que recordar. En Puebla, municipio de Puebla. Puebla, municipio de Puebla en este momento. La votación parejita, ¿no? Entonces, nos quedamos en... 57% nos dice que sí le siguen dando bolsas de plástico y 43% nos dice que no, redondeando. 655 votos. Prendió rápido esta encuesta. Díganos dónde sí le siguen dando bolsas de plástico. Simplemente para conocer justamente su voto. Y ahí permanece, permanece la encuesta abierta.